No sé, las calles están más despejadas, es algo más sencillo por circunstancias del tráfico, pero los clientes, tenemos menos clientes, sobre todo de hostelería y de restauración, tenemos pues nulos, algunos que van abiertos para llevar solo, y la mayoría van protegidos. E incluso había gente que, pues bueno, preferían que le pasara la botella, ahora pues la dejan en la puerta, preferiblemente pues intentan evitar que entremos en casa, a no ser que sea una persona muy mayor o pues alguien que no tenga una fuerza, que no pueda mover la botella, entonces pues bueno, pues mantenemos la distancia y bueno, pues se la pasamos nosotros, pero en general sí que la gente, pues o sea con su mascarilla, o sea prevenida, con sus guantes, sí.